hola a todos bueno gracias por estar del otro lado y bueno como ahora visto la miniatura me interesó hacer este vídeo porque vamos a empezar a ver un poco del tema de las masas laminadas ya que en el canal bueno como siempre trato de hacer cosas cada vez más nuevas digamos cosas que no hemos visto en otros vídeos vamos a empezar con el tema de masas laminadas la familia de masas laminadas es una familia que tiene algunas características todas esas masas laminadas son que son masas que forman capas forman láminas de qué manera intercalando materia grasa y masa sí bueno cómo se logra eso de muchas maneras y en el canal ya habíamos visto recetas de hojaldre se dejo por ahí arriba recetas de hojaldre hicimos facturas también hicimos otras formitas con hojaldre palitos de queso hay varias formas de hacer hojaldre pero bueno es un tipo de masa laminada justamente en esos dobleces en esas vueltas logran intercalar la materia grasa y la masa y de esa forma una vez que va al horno por eso vieron que se cocinan siempre todas las masas laminadas a uno bien fuerte producen esas características láminas esas características capitas entre medio de la masa y la materia grasa el efecto lo producen en el horno en la cocción sí ahora bien tenemos tres tipos de masas laminadas dentro de esa familia de masa la vida una como le decía es el hojaldre otra es la masa filo y otra es la masa de strudel las tres masas o sea esa familia de masa comparten las características de que de ser masas neutras una de las características sí que quiere decir eso que pueden utilizarla para dulce o para salado sí o sea que tranquilamente pueden encontrar un hojaldre que lo utilizan para hacer este volumen un cañoncito de dulce de leche acá que es muy típico o en la misma masa de hojaldre hacer un lomo wellington por ejemplo es un plato bastante típico o hacer una quiche lorraine se hace con otra masa con una masa brisa pero se podría hacer con recortes de hojaldre por ejemplo eso por un lado lo mismo sucede con las otras masas pueden encontrar a pesar de que por ahí el más común el más clásico acá en argentina es un strudel de manzana podrían encontrar un strudel de chocolate o un strudel de cordero o un strudel de pollo a la mostaza en realidad lo que quieran porque es masa neutra y por último la masa filo que van a ver que también pueden encontrar por ejemplo los arroyados primavera los spring rolls que es una masa salada digamos la masa es neutra el relleno es salado o podrían con esa masa de masa filo podrían envolver este no sé unas peras lo que ustedes deseen ya dulce ver para una cosa o para la otra de hecho es un dulce clásico de la cocina árabe que se llamaba clava por ahí bueno yo les voy dejando fotos acá para que lo vean y como vamos a empezar a hacer ese tipo de masas me interesó hablar un poquito de estas masas antes de empezar y bueno qué más bueno otra de las cosas que tienen las masas noten que van a ser diferentes el tema del laminado del hojaldrado como les decía el hojaldre en sí logra esas capas intercalando masas capas de masa y materia grasa en estas dobleces en esas vueltas en el caso del strudel quiere decir torbellino en el caso del strudel van a ver que lo logra como colocando el relleno hay muchas maneras solo pero colocando el relleno en una base y después pincelando con algo que se llama manteca clarificado y por haber escuchado alguna vez soporta más la temperatura ya lo vamos a hacer pero no se preocupen hacia adelante bueno y una vez que tenemos el relleno lo arrollamos hacemos como ese torbellino lo arrollamos y logran capas de masa y capas de materia grasa y todas esas masas la masa filo y la masa de strudel tienen que ser muy finita se dice bueno la leyenda que se tiene que leer una carta de amor a través de las hojas así que tiene que ser muy finita así bien entonces hacemos ese arrollado lo dejamos en el frío y cuando lo llevamos al horno produce ese laminado esas capas de materia grasa y masa que están intercaladas no están juntas y no están intercaladas bien la masa de strudel tiene como característica tener un poco de aceite y hace que la masa sea muy elástica por supuesto ya lo vamos a ver pero esa elasticidad la logra bueno amasando bien la masa y dejándola descansar bien y tener una masa con gluten por supuesto no así que la buena relajación produce un buen estiramiento en la masa de hecho con 100 gramos de harina pueden lograr una lámina de un metro por un metro así que es como velar es muy rendidora la masa es muy importante que lo puedan dominar es simple el proceso es es un poco laborioso pero es simple por lo tanto si ustedes dominan esa técnica y van a lograr o sea pueden revender ese producto es un producto muy rentable porque en sí lo que tiene es todo el trabajo pero bueno yo he trabajado en varios lados y lo que hacíamos es trabajar de un día para el otro por lo tanto es una masa que después se extiende muy fácilmente la masa de strudel con respecto a la masa filo lo que tiene dentro de sus componentes es un poquito de vinagre el vinagre como medio ácido y lo que va a suceder es que va a hacer que la masa se seque más rápidamente por lo tanto bueno en general la masa filo se estira con almidón de maíz vieron con maicena es la marca pero bueno con el vídeo de país este y bueno logran con eso hacer una masa súper finita y bueno y dejarla siempre entre entre lienzos para que no se seque para hacerla de manera casera y lo mismo se intercala una capa se pincela con materia grasa como les decía en general es manteiga clarificada la materia clarificada como les digo soporta mucho más la temperatura de cocción se pone otra capita manteiga clarificada otra capita manteiga clarificada algo similar nada que ver con la masa filo pero algo similar como cuando hicimos la masa de los pastelitos se acuerdan se las dejo por ahí si no lo vieron en donde poníamos una masa materia grasa en ese caso de la grasa otra masa materia grasa también hicimos unos bizcochos fáciles hace unos días le dejé un videíto que también habíamos hecho lo mismo masa materia grasa y digamos el efecto es el mismo con la diferencia de que la masa filo es una masa súper finita igual que la masa de strudel a diferencia de la de pastelitos que no hace falta que sea tan finita así así que bueno un poco el concepto de esas masas para que lo tengan presente que son masas neutras que son masas laminadas por supuesto que producen capas láminas y todas se hornean a uno fuerte otra cosa muy importante bien fuerte porque porque no tienen azúcar y para que produzca este laminado para que produzca el laminado que es lo que sucede el agua que está presente en la masa tiene que evaporarse más rápidamente de lo que se la materia de grasa se puede llegar a fundir entonces esa evaporación del agua no más de 100 grados por eso no bien fuerte es retenida por la materia grasa y entonces permite que las capas se expandan sí así que es muy importante que no esté fuerte recuerden que no tiene azúcar si no hay problema a veces sucede con sobre todo con la masa de hojaldre si es un poco gruesa la pieza para hacernos en un pitivier por ahí una milhoja depende como la se puede hacer a un horno fuerte al principio más de 200 grados 210 220 y una vez que produjo el laminado y lo que pueden hacer es bajarle la temperatura hasta que se seque 165 170 grados para que no siga tomando color pero sí que adentro quede bien cocida recuerden que el hojaldre no puede quedar no sólo pero no puede quedar muy blanco porque lo que sucede es que adentro las capas lo dejan enfriar y adentro va a empezar a como a bajarse y por supuesto le va a faltar cocción así que es muy importante horno fuerte en las piezas grandes horno fuerte y después horno un poco más bajo para que produzca el para que se seque digamos el laminado yo lo produjo anteriormente en la en la cocción así que bueno esas tres masas porque vamos a empezar a trabajar con esas masas y me interesó hacer un vídeo aunque sea corto por lo menos para que tengan presente el tipo de más allá de hojaldres habíamos hablado bastante y por allá después un videito sobre hojaldres que tienen algunas características similares pero distintas pero bueno me interesó estas estas dos nuevas para que lo tengan presente así que bueno van a ver que le va a reservar este tipo de masas y bueno como siempre si no están suscritos al canal suscríbanse y bueno déjenme en los comentarios si ustedes trabajaron ya este tipo de masas y bueno y en qué lo utilizan para por ahí después hacer alguna receta de ese estilo iba a empezar haciendo strudel y por ahí después hacer un baklava que son recetas bastante clásicas y después podemos ir a cosas más complejas pero bueno para que lo tenga presente siempre acá tratamos de hacer en el canal trató de hacer cosas que bueno lo puedan reproducir en casa pero también lo puedan hacer este a nivel a nivel de microemprendimiento no como para que puedan trabajar en esto que bueno lo que es lo que a todos nos gusta y bueno en lo que nos dedicamos así que cualquier dudita me dejan en los comentarios que yo estoy acá del otro lado y bueno nos vemos en el próximo vídeo que ya va a ser el strudel les mando saludos que estén bien ¡Muante! ¡Muante!